¡Aplausos! 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 Que no ya rojo, si mi nera, que huada yo ni todas ya ti Ya ya yo rojo, ya na yo rojo, si bien con frío, si bien con frío Que ya zizuzo, que ya zizuzo, me a zingesante, me a zingesante No ya do jizuz, no ya do jizuz, no más y así, no más y así Acuado, cuando chibichá, para ya sé No que ganhete, de negue, begui, de vez y megui, de no ni más beza No que traño yo, no que traña yo, a no más grande, jamás y me voy Quiero cantarle una canción a ese valle del mezquita Ya sea en la tele o en la radio, quiero recordarle lo que yo siento En las venas de los ñaños corre sangre por el buen pulquito Le dan las fuerzas para ser trojeros y para tallar, no les fallará ¿Qué ha pasado con los ñaños? Perdieron talladores y planchiqueros ¿Qué les pasará a sus juventudes? Quieren ser madinos pues que busquen quienes engañan La juventud, la juventud se ha olvidado, se ha olvidado Sus bisabuelos, sus bisabuelos, y la baniste, y la baniste Sus abuelos, y sus abuelos, eran nachiqueros, eran nachiqueros Y Dios los salve, pues tomaron a morir Yo me despido, quiero, me recuerden, vivo en el meguis, allá encima va Yo soy ñoño, yo soy ñaño, y mis raíces están en el meguis Gracias, muchas gracias